Hace poco trascendió en distintos medios de comunicación que lo que en un primer momento parecía ser obra de la delincuencia y violencia que se vive en el país, terminó siendo sólo una situación vergonzosa. De acuerdo con lo informado por medios locales, un hombre que se hallaba tirado en un camellón de una avenida de Playa del Carmen provocó que las autoridades estatales se movilizaran inmediatamente, sin embargo, cuando se acercaron al presunto cadáver, descubrieron que el hombre sólo estaba borracho. La madrugada del día de hoy varias patrullas acudieron al camellón central del bulevar de dicha entidad, por reportes de varias personas que aseguraban estaba una persona sin vida sobre la calle, pero todo se trató de una situación insólita. Luego de que los cuerpos de emergencia lograron que la persona en estado de ebriedad volviera en sí lo llevaron rápidamente a los separos de seguridad pública, para que allí terminara de pasar la noche. Hay que recordar que esta no es la primera ocasión en que una persona borracha provoca alerta entre los cuerpos de seguridad, pues varias noticias han salido a la luz durante los últimos años. Lamentablemente, los tiempos llenos de violencia y brutalidad en el país provocan este tipo de pánico en las personas, ya que ninguno de los testigos se acercó lo suficiente para comprobar el estado del individuo, pues no es de extrañar, trágicamente, que el cuerpo de alguien aparezca sobre las avenidas. Con información de Letra Roja, Noticaribe y La Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Noticaribe y La Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión.